hola qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo y los invito a suscribirse bueno ahora vamos al procedimiento que se hace para obtener ganancias de x cripto moneda en coinbase en este caso es una opción que trae un beneficio que trae esta plataforma que se llama coinbase earn ya que en este caso obtenemos ganancias de x moneda mientras aprendemos de ella bueno para eso hay que registrarse en la plataforma de coinbase y una vez hecho el registro iniciamos sesión una vez que hayamos iniciado sesión nos vamos al apartado que es aquí aprender y ganar hay que tener en cuenta de que hay que por ejemplo llenar todos los requerimientos con nuestros datos correctos además de verificar la cuenta y hacer todos los procedimientos requeridos de igual manera este beneficio no está disponible en todos los países hay que checar lo que es en el apartado correspondiente para ver en qué países está esta opción de coinbase earn y así obtener esos beneficios mientras aprendemos de la moneda en cuestión aquí en este caso nos van a aparecer ciertas monedas en las cuales podemos ganar y simplemente hay que ir entrando a cada una de ellas ir aprendiendo de ésta y al final ir resolviendo un cuestionario sobre la información de esta moneda aquí por ejemplo en este caso aquí nos aparece el beneficio de tres dólares nos van a dar el equivalente de tres dólares de la moneda en cuestión bueno una vez que entremos a este apartado aprender y ganar nos vamos a la moneda que nos están dando como recompensa por aprender en este caso es render dice gane tres dólares de render aquí dice que render es un mercado para el procesamiento gpu basado en cadena de bloques aquí por ejemplo nos aparece un cuestionario en el cual van a venir tres preguntas cada una va a ser el equivalente de un dólar la primera va a ser es que es rndr aquí dice gane un dólar rndr en el equivalente luego la siguiente pregunta que es el token rndr y el futuro de render netcore aquí en cada punto de estos van a ir otorgando una ganancia de un dólar y en total van a ser tres dólares equivalente a rndr en ese momento bueno aquí por ejemplo le podemos dar iniciar lección o bien nos podemos ir a cada uno de estos cuestionarios en este caso le damos iniciar lección aquí en este apartado nos van a explicar lo que se trata render aquí en estas barritas van a ir explicándonos de lo que se trata este proyecto y una vez finalizado nos aparece lo que es la primera pregunta del cuestionario y aquí nos dice que es render netcore esta selecciona la respuesta para ganar un dólar en rndr aquí por ejemplo hay que leer bien o checar bien de lo que es rndr para poder contestar de manera correcta el cuestionario en la primera pregunta aquí nos dice que es render netcore nos dice que es un mercado descentralizado de renderización de gpu o cadena de bloques de prueba de trabajo la tercera opción es plataforma de renderización de la cpu o un protocolo de almacenamiento de archivos en este caso la respuesta correcta es esta es un mercado descentralizado de renderización de gpu y aquí nos dice si continúa acepta que recibirá rndr solo para su uso en relación con la función del token y no para cualquier otro fin de inversión vea todos nuestros términos aquí aquí pueden checar en este apartado para más información bueno una vez contestada la primera pregunta nos vamos a la segunda aquí dice ha ganado rndr por valor de un dólar y se acaba de obtener un dólar en rndr aquí una vez terminado esto le damos en siguiente lección de igual manera aquí nos van a explicar de cómo ganan rndr los usuarios hay que analizar bien checar bien lo que nos están explicando y una vez que concluya ya nos mandan a la segunda pregunta aquí nos dicen cómo ganan rndr los usuarios aquí nos dicen ofreciendo puntos de acceso wifi ofreciendo préstamos, minando ethereum o renderizando ilustraciones en 3D en este caso la respuesta correcta es esta renderizando ilustraciones en 3D y aquí ya nos otorgan otro dólar de rndr y así ya se carga la respuesta correcta y ya obtenemos dos dólares ahora aquí se añadió un dólar más entonces nos vamos otra vez a la siguiente lección aquí nos dice qué es lo próximo en la hoja de ruta del producto de render network aquí nos dice que si es un préstamo descentralizado un mercado de predicción una monetización de objetos y entornos 3D o un almacenamiento en la nube para esta tercera pregunta del cuestionario la respuesta correcta es monetización de objetos y entornos 3D y ya con eso obtenemos otro dólar que ya es el tercero y listo dice ha ganado rndr por valor de 3 dólares ya en total dice acaba de obtener un dólar el rndr y aquí ya nos dicen no sabe con qué certeza cuando comprar compre semanal mensualmente es una opción que trae Coinbase para comprar de manera frecuente y aquí por ejemplo ya de ahí le damos en obtenga más recompensas ya si hay por ejemplo otra moneda que esté disponible para ganar mientras aprendemos ahí nos va a aparecer bueno una vez hecho eso ya por ejemplo nos podemos ir a activos para comprobar la ganancia que hemos tenido de esa moneda ahora aquí en activos render rndr y luego aquí nos vamos al apartado de billetera aquí podemos ver las ganancias que se obtuvieron en esta opción de Coinbase Earn aquí por ejemplo son los 3 dólares que nos dieron en equivalente a la moneda de render rndr de igual manera hay que estar al pendiente porque a veces lanzan nuevas opciones para ganar y así podemos obtener beneficios de X moneda igual este hay que estar al pendiente por ejemplo en el correo a veces avisan o si nos iniciamos sesión en Coinbase y ya vemos las opciones nuevas que hay de igual manera hay que tener mucho cuidado porque a veces llegan correos fraudulentos en donde nos piden este que demos clic en un link por ejemplo de Coinbase y así nos pueden robar nuestra contraseña o bien la clave o frase semilla si tenemos por ejemplo la Coinbase Wallet a mí me han estado llegando correos fraudulentos de Binance de Coinbase de Truth Wallet de Metamask y este hay que estar al pendiente yo tengo cuentas ahí pero ahí ves que por ejemplo podemos no tener cuentas y nos va a llegar un correo igual porque son fraudulentos igual hay que estar al pendiente y ver en qué correo vamos a dar clic a ese link o por ejemplo si nos llega algo de Coinbase si es este hay que checar bien si es este legítimo o es fraude y si tienen dudas mejor entren directamente a su cuenta en Coinbase e igualmente también checar bien la URL que sea la página correspondiente teclear digamos directamente www.coinbase.com y no ir por ejemplo a Google y poner Coinbase y de ahí ir al enlace de Coinbase es preferible y mejor teclear directamente www.coinbase.com y así para acceder a nuestra cuenta o alguna otra cuenta de algún otro exchange o X sitio pero checar bien para que sea un lugar seguro y que no vayamos a tener alguna pérdida de nuestros activos sean muchos o pocos pero hay que tener cuidado de eso bueno pues este ese sería el procedimiento que se hace para obtener monedas este gracias a a Coinbase Earn y este y también por ejemplo mientras aprendemos de esa moneda así pueden ir checando lo que son todas esa información de la moneda correspondiente y ya posteriormente contestar el cuestionario pueden analizar bien para poner la respuesta correcta o bien pueden buscar por internet las respuestas correspondientes y así para que sea más rápido o para que ustedes confirmen la respuesta que ustedes habían elegido bueno gracias por ver el video cuídense suscríbanse y que estén muy bien que Dios los bendiga hasta luego saludos gracias